Yo, esto se hace muy music Oye Chauvin' su melodía No hay bien el beat Tú sin mí no puedes estar Ey, girl Solo me quieres celar Me cela, me cela Porque tengo la cotorra y candela Ey, yeah, ay, me lleva No le gusta que me acerque a otra negra Te la pasas celosa Pensándote que siempre ando en otra cosa Tú eres quien sufre y yo soy el que goza Sabes bien, no van conmigo las esposas, baby Te la pasas celosa Pensándote que siempre ando en otra cosa Tú eres quien sufre y yo soy el que goza Sabes bien, no van conmigo las esposas, baby Ella me sigue llamando mami Si agarramos el primer vuelo Tú me llevas a Miami Me quiero pa' mí Tú me llevas a Miami, mami Te prometo ser feliz Y tener ningún desliz Con esas que andan por ahí Intento ser correcto Sin ningún pretexto Quiero ser honesto Todo en enredo lo convierto Ella quería solo aciertos Ella quería solo aciertos Quedé contento Me dice que le pertenezco poco neto ¿Cómo pude hacerle esto? ¿Qué dirá el reto? Un tanto incierto Si su comportamiento a veces es violento Nena, lo siento Nena, lo siento Escuchas inventos de mí No nos quieren ver felices ¿Qué tú quieres que yo haga, mami? ¿Qué tú quieres que yo haga, baby? Escuchas inventos de mí No nos quieren ver felices ¿Qué tú quieres que yo haga, mami? ¿Qué tú quieres que yo haga, baby? Me cela, me cela Porque tengo la contorra y candela Me llega y me lleva No necesito que más cerca otra nena Otra vez con tus ataques de celos Dime qué cuentos ahora te dijeron Siempre soy el malo Siempre yo te engaño Siempre ando pichando Y te pego lo cuento Nena, deja todo eso ya ¿Qué esperas? Mi paciencia va a agotar Mi nena, se supone que me amas No sigas, motivos te voy a dar Me inventa amante No hay más quien te aguante Sígueme peleando Y yo voy a dejar de sola Por tu locura yo te dejo sola No me manipulas Te la pasas celosa Pensándote que siempre ando en otra cosa Tú eres quien sufre Y yo soy el que goza Sabes bien, no van conmigo las esposas Baby Te la pasas celosa Pensándote que siempre ando en otra cosa Tú eres quien sufre Y yo soy el que goza Sabes bien, no van conmigo las esposas Me lo calles y me arrastrea A life me pichea Robulera, bandolera Cómo mueve las caderas Se pone bien celosa Si otra en mí me cela Me saca un 4-7 Pa' que relaje ya la pena Ella solo quiere candela Ella solo quiere ser mi única nena La que me quita la pena La que aleja todos mis problemas Ella no quiere que yo tenga más contacto Y cómo hacerlo si por el mundo viajando Ella me dice que de a poco voy viajando Y siempre yo la llamo pa' tenerla al tanto Solo yo te pido Mami, un poquito de respiro Si no, no interesa Esto al carajo Y giro mi destino Pero ya sabe cómo le tiro Que no me quiere soltar de la mano Cuando ya nos decimos Ni nos fijimos Esto va a acabar Ya no entiendo nada No es un juego Oh, 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 oh Y que no se te olvide Como esto ya empezó Oh, oh De los bajos perfiles Tú sin mí no puedes estar Ey, girl Solo me quieres celar Ey, me celo, me celo Porque tengo la cuarta recandela Ey, yeah, baby, yeah No te preocupes que me asoco a otra nena De la paz a celosa Pensándote que siempre ando en otra cosa Tú eres quien sufre y yo soy el que goza Sabes bien, no van conmigo las esposas Baby De la paz a celosa Pensándote que siempre ando en otra cosa Tú eres quien sufre y yo soy el que goza Sabes bien, no van conmigo las esposas Baby